Nos encontramos en Electrónica Martín, realizando el servicio de inyección a este FIA Novo. Una vez realizado el diagnóstico, previo a lo que es el inicio del servicio, tenemos problemas con la sonda. Acá tienen la sonda vieja, esta está completamente en corto. Y ahora les voy a mostrar también el catalizador, para que vean el estado del catalizador, que es necesario cambiarlo en este caso. Bien, ya desarmamos la rampa de inyectores, acá los tenemos. Esto se ve que nunca lo tocaron, así que lo que vamos a hacer es desarmarlos, cambiar los sellos, filtros, limpiarlos en la batea y luego probarlos. Para ver si están funcionando bien, si están en los valores que corresponden según fabricante o si es necesario cambiarlo. Acá en este caso, este cliente ya nos comentó que le cambiaron los cables, y acá están los cables nuevos. Y también cambiaron las bujías, así que en este caso no lo vamos a hacer. También nos comentó que se cambiaron los filtros. El filtro aire, recién lo confirmamos, está limpio, faltaría después cambiar el filtro del tanque de nafta, el filtro de la cañería de nafta. Acá tenemos el cuerpo motorizado. Lo que vamos a hacer es, ven que está sucio, lo vamos a limpiar bien. Vamos a ver si está funcionando bien la mariposa motorizada, y luego vamos a armarlo. Una vez que tengamos todo armado, vamos a hacer el reseteo de las fallas, para luego finalmente hacer la puesta en marcha. Ahora lo que voy a hacer, les voy a mostrar, para que vean el catalizador como está. Ahora, fíjense, estoy acá abajo, ahí donde va la sonda. Y el catalizador ya por fuera, ya se lo ve que está mal, así que imagínense por dentro lo que debe ser. Así que en este caso va a ser necesario cambiar esta pieza, para que funcione bien el auto. Recuerden que si el catalizador está tapado o podrido, esto causa fallas en lo que es la inyección. Bien, esta sería la primer parte. Luego lo que voy a hacer, voy a subir la segunda parte, para que vean el servicio terminado. Bien, para mayor información, para contrastar nuestros servicios, en este caso de inyección electrónica, se pueden comunicar a los teléfonos que figuran nuestra web, que es www.electronicamartin.com.ar Hasta la próxima. ¡Gracias!